Este video tiene un mensaje que cambiará tu vida Por eso te recomiendo, míralo hasta el final Se sorprenderían de saber cuántas personas luchan hasta la muerte Este negocio puede en efecto Convertirse en un gran progreso para la gente que no tiene nada que hacer Absolutamente nada que hacer En el tiempo anterior a la sociedad industrial Los que sabían bastante dominaban a los que sabían poco En la era de la agricultura el poderoso controlaba al débil Así es Ahora estamos viviendo en un tiempo donde el rápido domina al lento Sí Es el tiempo en el que los ganadores encuentran información De una forma más oportuna que otros para dominar al mundo Una de las formas más eficientes de difundir la información es en paralelo Así es Tú no vas a adquirir cierta pieza de información Hasta que la domines y se la pases a otro y luego a otro más Lo que sucede es que vas a difundir información Solo después de que decidas si es valiosa o no Y ponerla a disposición de otros para que todos puedan moverse simultáneamente Así gana impulso rápidamente Así es Además la dirección es limitada y la velocidad tiene un gran potencial 10 personas entregan información a 10 personas cada una Lo cual hace 100 personas Luego es a 100 A 10 cada una haciendo 1000 Así es como nuestros maestros reales tienen 10 o cientos de miles de miembros por debajo de ellos La mayoría de los cuales ellos no reclutaron Ellos reclutaron apenas el 1% de la organización No se quejen sobre el reclutamiento Una vez que se establezca la organización La gente que conoces es menos de 1% Incluso 0.1% Así es El resto son extraños Pero ellos están en este negocio contigo Eso es lo que debes prever o pronosticar Eso debes hacer Deberías poder ver esto pensando en ello Sin embargo, también tienes que creer que esto va a suceder Es por eso que la fe no es creer en algo que es visible En este momento Ustedes aún no son maestros reales que hacen 50 mil dólares al mes No podemos ver lo que trae el futuro Sin embargo, debes ver lo que te sucederá ¿Cómo? Pensando lógicamente Y no solo debes tener fe de que vas a hacer 50 mil dólares al mes como maestro real Sino que debes creer que eres uno Así es como funciona Debes creer en esa fe No puedes sostenerte sobre la realidad Y luego de establecer esa clase meta Tienes que desafiarla Sí Debes establecer una meta lo suficientemente fabulosa Para que puedas enamorarte completamente de ella De esa forma puedes generar tu propio impulso La clase de meta que debes establecer Debe ser una por la que te enamores de pies a cabeza O por la que te enloquezcas completamente Debes tener un sueño que te deje completamente sin aliento Esa es la clase de meta que debes establecer Sí, yo también tengo esa clase de meta Y la llamo vida balanceada Así la llamo Nosotros queremos en realidad vivir bien Amar, ser amados, aprender y también poder contribuir Ahora, esa es la vida que debemos llevar Y la establecer una noche en consecuencia Muy bien Siguiente Piensas en las cosas que necesitas hacer para volver esos sueños realidad Primero, establecen sus metas Deben establecer sus metas Cuando se trata de alcanzar sus metas Ahora, una vez logren el primer paso Muy bien El resto, los altos rangos Vendrán fácilmente El sistema de Atomi Es como una escalera Muy bien Este es un árbol Que tiene frutas deliciosas aquí arriba Y queremos alcanzarlas Bien Ahora Antes, solo los que tenían la habilidad de saltar Podían coger las frutas Y... Sin embargo Ahora existen las escaleras Eso nos ayuda mucho Una escalera Es algo en lo que puedes subir Si puedes pisar el primer escalón Muy bien Aquí en Atomi Tenemos una escalera de maestrías Si El primer paso Es ser maestro a autoventas Luego viene maestro diamante Maestro rosa de Sharon Maestro estrella Luego real Corona E imperial Así es como funciona Si Una vez que te vuelves maestro a autoventas La gente por debajo tuyo Te empujará volviéndose maestro a autoventas también Así es como te vuelves maestro a autoventas Que gana $2,000 a $4,000 al mes Eso es lo que ganan Ahora Algunos maestros autoventas Tienen un maestro a autoventas Y un maestro diamante En la otra pierna Mientras que ellos aún son maestros a autoventas Si Ahora Una vez que te vuelvas maestro a autoventas Haciendo de $2,000 a $4,000 al mes Así que Puedes considerarlo como el primer paso Hacia el éxito Y el segundo paso al éxito Que pavimenta el resto del camino Está garantizado ¿Por qué? Una vez que logres ser maestro a autoventas La gente por debajo tuyo También se volverá maestro a autoventas Y ellos te empujarán hacia arriba Esto sucederá Puedes volverte maestro Auto Ventas Cuando los ingresos por ventas De cada una de tus piernas Alcancen los 2.5 millones De puntos de valor Dentro de 15 días Así es Esto es Tu pierna débil debe alcanzar 2.5 millones de PBs 2.5 millones de PBs son $5,000 en ventas Otros $5,000 en la otra pierna también Simplemente dentro de 15 días Si los ingresos en ventas superan los $10,000 ¿Qué te vuelves? Te vuelves un maestro autoventas Eso pasa Cuando posees una pequeña tienda Solo las ventas te generarán ganancias Ahora, en este cálculo de ventas de $10,000 Tu compensación es cerca de $1,000 Lo que se interpreta como 10% en ganancias Esa es una forma de verlo Digamos que hiciste otros negocios o inversiones Es lo que pasa 10% en ganancias no es un número despreciable Sin embargo, lo que es más impresionante Es que puedes empezar este negocio Sin invertir nada de dinero Y aún puedes recolectar estas ganancias consistentemente Es de hecho una estructura de ingresos Ya que produce un beneficio del 10% como fondo de pensiones Una vez vendas productos Te llegan ganancias automáticamente En la siguiente venta, otra ganancia sucede de nuevo Sin embargo, tendrás que educar a este grupo de consumidores Para que se puedan volver consumidores recurrentes Y vuelvan a comprar Así es Muy bien Tienes que volver tus consumidores recompradores automáticos Sí Ellos deben volver a comprar voluntaria y automáticamente Lo que debes hacer es volver los autoconsumidores Eso debes hacer Debes hacer esto dentro de 3 meses O máximo dentro de 6 meses Es lo máximo Si superas el año Las cosas se volverán más difíciles Y entre más rápido hagas esto Más fácil será tu negocio En cuanto puedas comprimir el tiempo Determinará el impulso Debes comprimirlo Sí En general Conocemos alrededor de 250 personas Que podemos contactar Vas a hacer una lista de 250 personas Eso harás Esa lista es la gente que conoces No puedes encontrar 250 representantes Pero puedes poner una lista de 250 conocidos En una boda hay 250 invitados A algunas personas les tomará 3 meses Contactar a esos 250 conocidos Mientras que otros harán 10 personas al día Necesitando solo un mes Otros pueden contactar 25 personas al día Necesitando solo 10 días Dependiendo de qué tan rápido puedes comprimir este periodo de tiempo Tu negocio puede que experimente un crecimiento explosivo Especialmente en el principio del negocio Debes poner todo tu corazón y alma en él Y así es como puedes hacer Más eficiente tu negocio De nuevo Debes comprimir este periodo De labores en un periodo de tiempo más rápido Para que puedas utilizar su poder Seguro Es más fácil decirlo que hacerlo Sin embargo Tendrás que practicarlo Así es Esto es condición necesaria Para que se vuelva algo que sea natural No te frustres Si no puedes coger el ritmo de inmediato A pesar de su dificultad inicial Pronto alguien mostrará interés Tu trabajo duro no desaparecerá Además, antes de que lo pienses Te acostumbrarás rápidamente Lo harás Alguien dice Después de solo un intento Ay no, no soy bueno en esto ¿Quién nació con el don de la palabra? No muchos No nacimos con el don de la palabra La práctica hace la perfección La gente tonta considera esta dificultad Como un fracaso Los que van a tener éxito No usen la palabra fracaso Léanla como práctica De ahora en adelante ¿Van a verla como práctica? Eso está muy bien Van a leerla como práctica Y si te encuentras con fracaso Lo vas a leer como práctica A medida que avanzas Así serás bueno en esto Por eso Haz este trabajo en un tiempo comprimido Y con poder explosivo Muy bien Ahora, todos vean esto Atomi es una plataforma De la cual Pueden subir en la escalera social Puedes subir a una clase más alta Y eso puedes hacer aquí O a la clase más alta Con esta plataforma Esta es la única manera La única Esto significa Que ahora está disponible Para ustedes Con esta herramienta Disponible para nosotros Ahora podemos vivir bien Ser Respetados Ser amados Aprender Y contribuir Sí Seremos capaces De disfrutar esa clase De estilo de vida Finalmente podremos establecer Esa meta Lo haremos Algunos dicen He soñado así Pero no se vuelve realidad Nunca Los que siguen diciendo No, no pueden alcanzar nada Debido a esa maldición voluntaria Muy bien Siempre y cuando Cambien su forma de pensar Serán capaces De alcanzar sus metas Es por eso Que enfatizo En establecer metas claramente Establece Tus metas claramente Y ten la determinación De que alcanzarás Esas metas Sin importar nada Sí Después de establecer esas metas Deberás comprometerte Así es Por eso Haz la determinación De que pensarás positivamente Y Toma la iniciativa Debes tomar la iniciativa Esto significa Que debes guiar a la gente Con tu forma de pensar Sí Cuando estás aquí Estableces muy bien tus metas Pero cuando regresas a casa Y le cuentas a tu esposo Sobre tu meta Él lo reprueba Y te rindes inmediatamente Es lo que he observado Y te dejas convencer Por tu esposo Vas y hablas con tus clientes Sobre algo Sí Y de nuevo Te dejas disuadir Por ellos Es lo que hace Todo el mundo Esta no es la forma En que debes hacer las cosas Tienes que establecer El ritmo Y guiar la conversación Habla con confianza Y poder Si estableces El tono de tu voz La gente quedará impresionada Usa una voz segura Y ellos se rendirán Esposos Vayan a casa Y díganle a sus esposas Cariño Tus días de cocinar Limpiar y lavar la ropa Están contados Hagan eso Te prometí un jardín de rosas Cuando nos casamos Cuando éramos jóvenes ¿Recuerdas? Vas a tener en realidad Ese jardín de rosas Mantén tu frente en alto Y habla con confianza Enamora a la gente por completo Tercero Debes estar listo Para pagar el precio Pagar el precio No hay almuerzo gratis Una vez Que entiendas El truco de este negocio El trabajo en sí Será divertido Para ti Por eso No es de extrañar Que aquellos que Trabajaron duro Estén finalmente Disfrutando Los frutos De este trabajo Si no sabes Qué hacer Sigue adelante Y hazlo como puedas Si no tienes Las palabras Di lo que se te ocurra Algunas personas No pueden dormir Pensando en qué Van a decir Además No tienes que estudiar Demasiado Nadie nació Sabiéndolo todo Como Tienen miedo A hablar en público Pasan bastante tiempo Estudiando Algunos atomianos Sí necesitan estudiar Los que aman Aprender y estudiar Ellos necesitan Estudiar los productos El plan de compensación Etcétera Sin embargo Los que tienen Dificultad aprendiendo No deberían molestarse Sé que sólo están Inventando excusas No son buenos Estudiando Pero al decir Que están estudiando Están evitando salir Muy bien Les aseguro Que esas personas Deben continuar Y darle una oportunidad A esto Digan lo que sea Una vez Una señora Me pasó Me pasó Al teléfono Abruptamente Presidente Park Esta persona No cree lo que estoy diciendo ¿Por qué no Habla con él Y ella me pasó Al teléfono? Yo Lo Siguiente que supe Es que estaba En el teléfono Y la persona En la línea También estaba Estupefacta E involucrada En esta conversación Así que hablamos Y yo le dije ¿Qué sucede? La señora Me dijo Que los cosméticos Estaban hechos En una planta De energía nuclear Muy bien Y entonces Yo Yo le dije Que las plantas De energía nuclear No producen cosméticos Está siendo engañada Por un estafador Así que no lo haga Ella dijo Presidente Park Él me dijo eso Y me transfirió La llamada Con usted Ah en serio Creo que entendió Centro de investigación Atómica Como planta nuclear Son desarrollados Por un centro De investigación Atómica Entonces dijo Ah verdad Ahora todo Tiene sentido Luego Él quiso hablar De nuevo Con la señora Y dijo Abuela Ese producto Fue hecho En un centro De investigación Atómica No en una planta De energía nuclear Entonces la señora Dijo ¿Qué diferencia Hay entre un centro Atómico Y una planta nuclear? Lo que importa Es que Ese hombre Se volvió Un miembro Y entonces Empezó el negocio Después De escucharme Hoy en día La señora Es muy buena Explicando la compañía A las personas Y ya no le dice A la gente Que una planta nuclear Hace los productos Ella también Hace buen dinero Sí Lo que digo Es que no hace Ninguna diferencia Un centro De investigación Atómica O planta nuclear Si te equivocas Los consumidores Te corregirán Y después Puedes hablarle Correctamente A la siguiente persona Es por eso Que salir al campo De acción Es tan importante Bien Tercero Haz una lista Necesitas hacer Una lista Futuros consumidores Cuando hagas la lista No escribas Los representantes Futuros Si haces eso No tendrás Muchos en quien pensar Solo escribe Los nombres De las personas Que conoces ¿Entienden? Debes tener Al menos 250 conocidos Con esas personas En vez de tratar De volver Las representantes Diles Qué negocio Estás haciendo Y dales Toda la información Dí a la gente Que empezaste A vender Shampoo Cosméticos Y también Suplementos Para la salud Corre la voz De que vendes Curiel Fideos Y otros productos Secos Déjales saber A la gente Si los compran O no Es una decisión Que depende Solo de ellos Yo llamo A este fenómeno Como la ley De la mente Propia ¿Quién decide Si comprar O no? Sus propias mentes Entonces ¿Quién decide Hablar o no? Solamente tú Tú decides Dejen que Solo sus mentes Decidan Tú solo necesitas Contarles sobre ti Solo ellos Agonizarán Sobre eso Así es Hay algo Muy común Entre las personas Que no son buenas En las ventas Es que Sin siquiera Haberle contado A nadie Sobre el negocio Se preocupan Si la gente Les va a comprar Productos O si va A hacer El negocio Ellos agonizan Sobre eso La mañana Siguiente Ellos concluyen Que este negocio Es muy abrumador La mañana Siguiente ¿Qué fue Lo que en realidad Hicieron? ¿Qué fue? Solo se preocuparon Demasiado Es lo que no deben Hacer No se preocupen Solo denles Información Sobre su negocio Y luego ¿Quién se preocupará? Ellos se preocuparán Sobre si deben Hacer o no El negocio Son ellos Los que agonizarán Sobre si deben Hacer esto O no Dejen que ellos Se preocupen Es una pérdida De tiempo Preocuparse por eso Toda la noche Sin decirle A la gente Yo descubrí Esta profunda Fuerza de la naturaleza Sí Claro Una vez Fui un novato Una vez Me di cuenta De esta ley De la mente propia Alcancé El estado De nirvana En las ventas Bien ¿Me preocupo o no? No lo hago No tiene sentido Preocuparse Solo dile a la gente Así que Ellos lo comprarán No me importa Harán este negocio No No deberías Preocuparte Yo avancé Hablando con más Y con más personas Y así sucesivamente Haré esto Mientras esté vivo Así es Ya sea yo O el otro Quien muera Yo sigo atacando Con esta información Como Las olas altas Golpeando las rocas En la costa A través de un flujo Constante Bien Me acerco a la gente Como esas olas Sin pensarlo Recuerden Sin pensarlo Así es Solo acércate A la gente Y habla Así ¿Quién va a empezar A agonizar? Ellos van a empezar A agonizar Entonces Solo haz este estilo De trabajo Estoy haciendo este negocio Atomí Deberías unirte Y yo Acabo de ir a la Academia Del Éxito Y me impactó Sé que voy a hacer 50 mil dólares al mes Si no vas esta vez Te arrepentirás Hagámoslo juntos Depende de ella Si va contigo o no Pero debes decirles Que vayan contigo La próxima vez Si les dice 5 o incluso 10 veces Les dará curiosidad Saber por qué Eres tan firme Al respecto Algunos de ustedes No vinieron aquí Gracias a eso Les dio intriga Saber de qué se trata Finalmente Algunos Los conmovió La firme insistencia O díganme ¿No es así? ¿Verdad? Simplemente Siguen hablando Sin pensar Y lanzan la información Constantemente Todos repitan después de mí La ley de la mente propia La ley de la mente Bien Por favor No agonicen No Miren cómo hablo casualmente No tengo la menor preocupación Sobre quién se va a unir Yo solo hago mi parte Claro Nunca pienso Que todos se van a unir No me importa Si quieren hacerlo o no Déjenlo ser Hagan eso ¿A qué mente Le estoy hablando? A mi mente Claro Cuando estén en el campo de acción Solo hablen casualmente Casualmente Cuarto Cuando haces una lista Debes invitar gente Es decir Llámalas No te preocupes Por representar el negocio O a la compañía Es mejor traerlos al seminario Quinto Debes Explicar perfectamente el negocio La primera parte De La presentación De la compañía De la compañía Es sobre la compañía Y luego sobre el presidente ¿Qué hay sobre la compañía? Vendemos productos Que Caerí desarrolló Como Emojim Suplementos para la salud Y productos para el cuidado De la piel De alta pureza Bien Sobre el fundador Y sobre el presidente Él es alguien Con experiencia De primera mano En mercadeo en red Y está determinado A reescribir la historia De la industria De la distribución Esa es la clase De gerente Que es él Además Es muy guapo Sí Siguiente Vas a hablar De los productos Cuéntales Sobre nuestra Calidad Absoluta Y precio Absoluto Como vendemos Productos básicos Entonces Las recompras Automáticas Pueden suceder Eso es lo que Debes decir Así es El Siguiente elemento Es sobre el sistema De compensación El cual es un programa De compensación Honorable Nuestro sistema De compensación Está distribuido Uniformemente No es un sistema Donde uno toma todo Y recompensa Los bajos rangos Muy bien Incluso si subes Bien alto La gente puede ganar Hasta 50 mil dólares Al mes Lo que puede cambiar Completamente Sus estilos de vida Si no estás seguro Al respecto Diles que visite Nuestra página web Para una explicación Es un clip De animación Fácil de entender Que explicará Muy claramente Sí El cuarto elemento Nuestro sistema De educación Debe ser explicado Es esencial Que las personas Participen En nuestro sistema De educación Para poder tener éxito Diles que tenemos Seminarios semanales Los jueves Y también Academia del éxito Mensualmente Que se lleva a cabo En Song Nissan Todo se resume A qué tan bien Los motives A participar En los seminarios Perseguir Personas Puede ayudarte A vender productos Ahora Pero no puedes Establecer Tu organización Y no se generarán Líderes organizados No lo harán Entonces ¿Quiénes pueden Volverse líderes? Solo aquellos Que estén moldeados En un molde fundido Como el seminario De un día O la academia Del éxito Pueden volverse Líderes reales Así es Si quieres generar Varios líderes Debajo tuyo Debes traer Tanta gente Como sea posible Al seminario De un día O a la academia Del éxito Todo se resume A eso Créanlo o no Alguna persona Notable Puede aparecer Debajo tuyo Alguien mucho Más inteligente Más capaz Y más talentoso Que tú En todo El único negocio En todo el mundo Que puede funcionar Sin problemas Con menos Personas inteligentes Arriba Y personas Más capaces En rangos inferiores Es el negocio Atomy Ese fenómeno Es impensable En otras organizaciones En corporaciones Típicas Los jefes Son a menudo Los más listos Así es Si sucede Que los jefes No son muy inteligentes Desaparecen tarde O temprano Curiosamente Con este negocio De mercadeo en red Incluso los no muy listos Pueden permitirse Tener inteligentes Debajo de ellos En casos Naturales Los medio listos Atraen Solamente A medio listos Medio listos Aquí Medio listos Aquí Medio listos También Aquí Medio listos En todas partes Sin embargo Puede haber Un listo Completo En alguna parte Aquí abajo Desde aquí Las cosas Explotan Además Este listo Completo No molesta Preguntando Porque los otros No saben Él es autónomo Y se ocupa Del negocio Si tú Te consideras Un listo Completo Este negocio Es para ti Como dice el dicho Dios los cría Y ellos se juntan Una vez medio listo Para siempre Vas a ser medio listo La gente No cambia Tan fácilmente Sin embargo Puedes tener suerte La mayoría De las veces Los listos Completos Entran por debajo Tuyos Solo para volverte Un super listo En ingresos Este listo Completo Puede volver A un medio listo En un super listo Quiero Decirle algo A los listos Completos No hagan Otro trabajo Hagan el negocio Atomy ¿Por qué? Otros trabajos No garantizan Tu jubilación Incluso Si tienes Un buen Capital No hay mucho Que invertir Aquí Hablo en serio Todo es Ferozmente Competitivo No nos deja Nada digno Entonces Si la gente lista Empieza aquí Su trabajo duro Será recompensado Grandiosamente Si te consideras Un medio listo Entonces Debes quedarte Con Atomy No vas A lograr nada En otra parte Estás atascado Con esto ¿Para qué son buenos Los medio listos? De nuevo Si has vivido Toda tu vida Siempre Como medio listo Atomy Te traerá La única Oportunidad Bien De finalmente Volverte Un super listo Así que siempre Y cuando Ustedes Tengan fe Y marchen Hacia sus metas No solo Por puro trabajo Sino por operación Sistemática De esta compañía Los super listos Nacerán Por debajo De ustedes Estos cuatro elementos Conforman La explicación Del negocio Después De explicar Sobre este negocio Debes Hacer Seguimiento Ese es El sexto paso La gestión Posterior Es Seguimiento Lo que Seguimiento Significa Es que Debes llamar A tu gente Dentro de las 48 horas Siguientes A la primera Interacción Debes revisar Cómo les está Yendo Muy bien Más importante Los que llegaron A ser líderes Deben seguir Con sus socios Debes cuidar De tu gente Todo el camino Para que puedan Tener éxito Cuida de ellos Hasta que tengan éxito Este negocio No se trata Tanto de tu éxito Sino del plan Para hacer Que la gente Debajo tuyo Tus socios También tengan éxito Por ahora Debes olvidarte De ti Olvídate De tu éxito Y desea Que esta persona Tenga éxito Que esta otra Persona Tenga éxito Que esta persona De aquí Tenga éxito Debes volver A esta persona Maestro Autoventas Aquí Otra persona Maestro Autoventas Aquí Y acá Debes enfocarte En volver A tus socios Maestros Autoventas Aquí Y aquí Está bien Si yo no me vuelvo Maestro Autoventas Pero tú Debes volverte Uno Debes volverte Un maestro Autoventas Así es Si pones tu corazón Volviéndote Maestro Autoventas ¿Qué te vuelves? Un maestro Diamante No haciendo esfuerzos Para ti Sino para tus socios Te vuelves Un maestro Diamante A través De su acumulación Así es Como haces El seguimiento Debes ser Desinteresado Sin importar Nada Debes cuidar De esta persona Aquí Y de esta persona Aquí Cuidar de este individuo Aquí Y de este individuo Aquí Ayúdalos En todo el camino Trabajando todo el camino De forma desinteresada Lo próximo que sabrás Es que tuviste éxito El siguiente paso Es Hacer consulta Cuando hablamos De consultas Debes visitar Nuestra página web Y puedes revisar ahí Puedes aprender Sobre Cómo consultar Y duplicar Puedes ver Y aprender A través de mis Videoclips De conferencias Ahí Eso te ayudará Termino mi conferencia Aquí deseándoles éxito A todos ustedes Muchas gracias Si llegaste hasta aquí Es que ya te diste cuenta Que la mejor forma De generar Ingresos pasivos Mensuales Mucho mejores Que tu jubilación Es haciendo El negocio Atomi Suscríbete al canal Porque se convertirá En tu academia Atomi Contáctame Para que adquieras Tu membresía Atomi Completamente gratis O Contacta A quien te recomendó Ver este video Hasta pronto Y te aconsejo Ver este video Varias veces Hasta que entiendas Completamente Su mensaje Después de